Sí, siguiendo instrucciones de mi mandante, que son todos vecinos de la localidad de Villa Huidobro, quienes me han manifestado que existe cierta vinculación entre el entorno familiar del hoy detenido con el entorno familiar y de amistad de quien ejerce el juzgado de control de Huincarrenanco, hemos puesto en conocimiento estas circunstancias a los fines de solicitar la recusación del juez de control de Huincarrenanco. Por ejemplo, son cuestiones que lo prevé el Código de Procedimiento, no se tratan de cuestiones ni personales ni profesionales, al contrario, yo tengo el mejor de los reconocimientos en torno a todo el Poder Judicial de Huincarrenanco, con el cual trabajo diariamente, pero de acuerdo a estas versiones de mis clientes, de estas 40 personas que me manifiestan existir ciertas relaciones de amistad con el entorno del detenido y el entorno del juez, es solicitado que se prevé esta situación y que el juez de control sea parte. Pero vuelvo a repetirle, no es una cuestión personal, es una cuestión que prevé el Código de Procedimiento, que ante circunstancias que pueden afectar la objetividad, la independencia de las decisiones, planteárselo a quien corresponde a los fines de que proceda a un apartamento. En el caso de que el juez no lo entienda, el Código de Procedimiento establece un procedimiento sumario a los fines de acreditar los hechos que yo he invocado en esta recusación. ¿Esto quién lo debe decidir? ¿El propio juez? ¿Es decir si hace caso o no a este pedido de recusación? El juez de control lo que tiene es la posibilidad de leer mi escrito y plantear por sí solo su apartamento. En caso contrario, el Código lo que establece es un procedimiento sumario de recusación, independientemente de los planteamientos que hemos hecho, en donde se va a proveer la prueba que ha ofrecido y a los fines de que existen los motivos de los cuales yo estoy exponiendo, puede proceder la recusación. Todo bajo la posible nulidad de los actos de que realice el juez de control en el caso de que él establezca que no es susceptible de su apartamento. ¿Los pasos procesales? Ahora la indagatoria, imagino, en los próximos días. Claro, esto es una relación pura y exclusivamente de quien tenga cargo de la defensa del detenido, la imputación y después las medidas las sigue adoptando durante la investigación penal preparatoria el fiscal de instrucción. Nosotros como querellante particular vamos a acompañar en estos días otros escritos a los fines de ir acreditando todos los elementos de prueba que hemos expuesto en los escritos de denuncia.